Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos en el curso de desarrollo de una aplicación con Delphi XC2, XC4 y MySQL que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos trabajando en lo que era mostrar el skin de nuestra aplicación. Ya habíamos cargado en este formulario en el frmconfig lo que es la lectura de todos los skins que tenemos aquí en la carpeta skins dentro del directorio Delphi 2010, aplicación y bin. Entonces hemos puesto por defecto acá al Office 2007 Blue, que es el que dejamos acá, skin sistema y aquí en las propiedades Office 2007 Blue. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer en este video es crearnos una función que nos permita leer de este archivo INI, que tenemos acá en el directorio previo a skins, es decir, configuraciones, skin y aquí que podamos colocar por ejemplo, ya habíamos dicho de que teníamos acá por defecto a Office 2007 Blue, entonces cambiamos acá, copiamos, vamos a copiar todo el archivo, copiamos y pegamos aquí en el nombre del skin. Ya luego de la empresa nos encargaremos en videos posteriores. Aquí pudieras dejar el nombre que estaba, yo le voy a dejar por defecto, nombre de skin y ya vamos a ver como podemos programar para dejar un skin por defecto. Vamos entonces a función y vamos a llamar a esta función, cargar skin. Cargar skin. Y le voy a pasar un tipo que va a ser string. Epa, aquí. Función, cargar skin, string. Ok. Vamos a pasarle aquí sus dos paréntesis, que se me pasó por alto. Y nos copiamos esto acá, lo llevamos a la parte final, donde está la función cadena AMD5. Y comenzamos con nuestro begin y end. Acá vamos a utilizar una variable que vamos a llamar ini y va a ser de tipo tini file. Pero este tipo no lo tengo, tini file. Entonces hay que colocarlo en los uses. A ver, aquí, coma y podemos colocar tini file. Ahora sí lo reconoce, ven. tini file. Bueno, hay que inicializar esa variable y para ello colocarlo, colocamos ini dentro del begin, igual a tini file, tini file.create. Ok. Y aquí, dentro del punto create, tengo que utilizar una instrucción que es la de extraer la ruta completa. Si. Entonces, para utilizar esta función y descubrir cuál es la ruta donde está el archivo y descubrir cuál es la ruta donde está el archivo ini, debo utilizar a extract file path. Ok. Aquí le voy a pasar una constante siguiente, que va a ser application. No tengo application disponible. Vámonos acá arriba y colocamos en el uses, colocamos a forms, nos regresamos. Vamos a ver. Aquí tengo application. Application punto y aquí el punto me lo va a dar el nombre exename. A ver si lo tengo por acá exename aquí perfecto application exename bien bien ya tengo aquí guardando lo que es mi variable ini inicializada para la redundancia ahora tengo que devolver con el result aquí voy a devolver con el result y lo que voy a devolver es a mi variable ini pero punto read string ok y dentro del read string voy a pasar tres parámetros mira ve él me dice sección en el ini ok sección esta sería la sección vamos a colocarla acá con comillitas dobles coma luego me dice identificador ok identificador dentro del archivo ini y por último me dejaba allí ver déjame ver aquí un momentico cortamos aquí control x para ver los parámetros por último el valor por defecto acá el valor por defecto dentro de comillitas simples también entonces aquí nos vamos a la parte del config y esto que está aquí adentro configuraciones es lo que me voy a copiar y lo voy a pasar para acá como primer parámetro el segundo es esta sección de acá el que quiero modificar que sería skin lo paso aquí y el tercero va a ser el valor por defecto el valor por defecto el valor por defecto es el skin que ya hemos seleccionado el office 2007 blue me lo copio acá sin la extensión y me lo llevo acá office 2007 blue lo que tenemos que hacer ahora es llamarlo desde alguna parte a esta función guardamos tendríamos que llamarla desde u principal y vamos a ubicar aquí el evento acá en u principal en el formulario frm principal el evento form create aquí luego de la application terminate del login que es el que está finalizando el formulario de login de entrada y dejando pasar al formulario principal voy a colocar lo siguiente aquí aquí tengo dentro de mi u principal en la parte de diseño tengo a skin sistema ok entonces hago lo siguiente skin sistema punto active lo voy a colocar en falso es decir cuando inicie la aplicación no voy a tener un skin sino lo voy a colocar en falso a ver luego que acontezca esto le voy a colocar en skin sistema acá en skin sistema le voy a colocar a mi función de leer skin en el skin name aquí tengo skin name acá le voy a pasar acá la función de cargar skin a ver a ver cargar skin déjame ver si tengo aquí a ufunciones a ufrm login ufrm config skin skin manager pero no tengo ufunciones entonces file use unit ufunciones le doy ok ahora se me pone cargar skin perfecto lo he debido a colocar el uses por aquí aquí lo tengo ufunciones bien entonces luego de esto voy a activar si con mi skin sistema active nuevamente pero ahora lo voy a pasar al valor true ok obviamente cibernauta aquí va a cargar el valor por defecto bien para yo probar acá que la ruta está correcta antes de que me vaya a dar un error voy a colocar aquí una llavecita que abre y aquí una llavecita que cierra para comentar esta parte y voy a ubicarme un show message y le voy a pasar a este show message la ruta que tengo acá en funciones de cargar skin es decir extract file path application exaname para ver que me muestra él en esa ventanita aquí guardo y voy a ejecutar aquí tengo el login vamos a ubicar a javier 1 2 3 4 5 6 recuerde que esta seña ya está encriptada y él me dice icono sysadmin c dos puntos delfi 2010 aplicación bin ok bueno quiere decir que le faltaría aquí la parte del config del config ini pero bueno antes vamos a trabajar aquí con la parte del principal ya sabemos que ahí nos está faltando el config ini que tenemos que indicárselo y acá esto bueno lo voy a eliminar y acá abajo tengo que indicarle el directorio donde ella va a buscar aquí tenemos que colocar el directorio para ello vamos un momentico acá a la parte principal y vamos a ver como es que se llama esta propiedad a ver aquí skin directory esta de acá entonces nos vamos a la parte del código skin directory aquí lo tengo entonces a este skin directory le voy a pasar el extract file path exame control c me lo paso para acá y bueno aquí lo que tengo que indicarle es que como te dije no aquí tengo que indicarle él me está devolviendo del fi 2010 aplicación bin pero me falta colocarle skins para que lo ubique ahí a skins 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 así vamos a colocarle otra barrita más vamos a guardar todo ejecutamos a ver tenemos unos errores acá ok ok si me dice que no puede ejecutar el archivo de salida punto bin esto es porque lo tengo abierto acá esto es normal por eso es que tenemos que tener cuidado allí al momento de ejecutar cerrar la aplicación para que pueda volver a arrancar 1 2 3 4 5 6 aquí tengo entonces el skin por defecto quiere decir que nos está funcionando la parte acá de el office 2007 blue que es el skin por defecto entonces lo que tenemos que hacer son las modificaciones respectivas para que él pueda cargar acá en el archivo skin pueda cargar cualquier nombre de los skins que tenemos previamente almacenados acá y eso lo veremos en el video número 62 de esta serie te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video hasta entonces hasta entonces